Somos la banda callejera muchachos Les presentamos de los temas con sentido Se llama Solita para ustedes chiquititas Se les enviamos Ánimo Salucita para toda la raza que está vinceando compadre Ahí nomás oiga Puro cabezo music Una noche de destrampo decimos ir al antro Una mesa de reservas, unas niñas a mi lado Pero la neta mire a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me siembro otro trago Y diera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos a dar en dos Igual el lobo ya está carado Yo no la dejo solita aunque no la conozca nada más por ser mujercita Tiene mi respeto aunque le confieso No lo tome a más pero este está como yo quiero Chiquita, 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 bonita, de donde quieran y me quiero Pida lo que quieran, yo lo pego en aquí no hay pedo Y soy un cabrón que la molesta aquí no tiene Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me siembro otro trago Y diera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos a dar en dos Igual el lobo ya está carado Y yo no la dejo solita aunque no la conozca nada más por ser mujercita Tiene mi respeto aunque le confieso No lo tome a más pero este está como yo quiero Chiquita, bonita, de donde quieran y me quiero Pida lo que quieran, yo lo pego en aquí no hay pedo Y soy un cabrón que la molesta aquí no tiene Cabeza Music Solita para todos los chiquititos se les enviamos con mucho gusto Pura calle muchachos Salucita